Navarra, la única comunidad de todas que cerró el pasado año con datos negativos en la lucha contra el paro, fue la única que lo incrementó, frente al buen dato, el mejor de la década en España. El gobierno de barcos lo atribuye a una corrección estadística. Da esa sensación de que el paro aumenta, cuando en realidad lo que parece ser es simplemente una corrección estadística dentro de lo que es una encuesta que se produce por una muestra lógicamente aleatoria. Y primer día, 90 kilómetros hora en vías secundarias. Navarra, como en el resto de España, aplica ya la nueva limitación de velocidad, aunque de momento no se han instalado nuevas señales y se mantienen las que ya había. Toca adaptarse. Pues si es para que haya un muerto o menos, pues bien está. Todo lo que sea mejorar, pues hay que intentar aceptar y ya está. No me parece que con eso se vaya a reducir, sino que hay que mejorar las carreteras. Por 10 kilómetros no. En los próximos meses el gobierno sacará a licitación el proyecto para construir el tercer carril en la Nacional 121A, sin decidir el punto desde el que comenzarán las obras ni cómo se van a costear, aunque se apunta al bolsillo de los usuarios. Uno de los elementos claves en esta cuestión va a ser la disponibilidad que vaya teniendo la ciudadanía navarra a asumir, realizar algunos abonos por el uso o el derecho de uso de infraestructuras. Contribuir al ansiado objetivo del ascenso es el objetivo de Robert Ibáñez en su segunda sesión asociación. El extremo ha sido presentado este mediodía y ya está a las órdenes de Yagoba Rasate. El año pasado la gente me trató muy bien, también conocí a la ciudad, los compañeros, pues todo lo del club y al final pues yo siempre dije que si saliera Getáfera para venir aquí. Después de más de 25 años en Osasuna, Miguel Flaño dijo adiós, se marchó para poder jugar en el Córdoba, atrás dejan múltiples experiencias y personas en sus 15 años en el primer equipo rojillo. Compartir tantísimas experiencias, tantísimas vivencias, pues ha sido un auténtico orgullo para mí.